Hoy es Navidad en mi corazón y quiero cantar por un gran pintor Sevilla no es, hasta Madrid viajó y pintor de cámara el rey le nombró Navidad, Navidad, vamos a pintar una vieja con sus huevos para merendar Ey, Navidad, Navidad, vamos a pintar a Justino con su llave firmando la paz Vente y viajarás, Italia ya verás y nuevos colores tú descubrirás Sabes ya quién es este gran pintor, es Velázquez, ya lo ves, mola mogollón Navidad, Navidad, vamos a pintar hilanderas y borrachos de felicidad Ey, Navidad, Navidad, vamos a pintar las meninas de Velázquez bailan sin parar Quieres aprender a pintar mejor, solo tienes que ponerle mucho amor Esta Navidad vive la ilusión y dibuja una sonrisa en tu corazón Navidad, Navidad, vamos a pintar las meninas de Velázquez bailan sin parar Ey, Navidad, Navidad, vamos a pintar la alegría de este día hay que celebrar Ay, Navidad, vamos a pintar la alegría de este año